Saludos, aquí andamos en la montaña, limpiando fuente de agua. Aquí andamos limpiando la fuente de agua. Andamos por la montaña, nos tocó limpiar agua, aquí se cayó un árbol, ya terminamos, ya vamos para la casa. Ya no puedo ni respirar. Saludos hasta la próxima. Andamos en la montañita. Gracias.